La noche La noche cae Sobre la celda Que atormenta los sentidos Cae, la noche cae Ya nada huele Como cuando estaban vivos Sale, la luna sale De adentro nace La esperanza del encuentro Sale, la luna sale Parece un sueño de verdad Donde es hora de un beso Saben que es duro Saben que el tiempo va Debilitando la voz de la vida Saben que es duro Saben que el muro no se romperá Lejos está la felicidad Y allá Las espera otro lugar Allá donde nunca volverán Sale, la luna sale De adentro nace De adentro nace la esperanza del encuentro Sale, la luna sale Parece un sueño de verdad Donde es hora de un beso Hacen señales lentas Corren, pero la luz se aleja Ya la muerte se desquienta De adentro nace la esperanza del encuentro Y allá Los espero otro lugar Allá donde nunca volverán Donde es hora de un beso 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 Gracias por ver el video.